Super Quinteto Super Quinteto Morenita buena, aquí ya te canto A mi vida le pusiste encanto Mi vida era triste, llena de amarguras Y tú la llenaste, toda de dulzura Llegaste a mí, como acto de magia Se fue la tristeza, toda mi nostalgia Quiero vivir siempre, contigo a mi lado Quiero estar contigo, siempre enamorados Dame tu vida, toma mi alma, solo tú Me llenas de calma, dame tu vida Toma mi alma, yo te amo Sin ti no soy nada Morenita buena, aquí ya te canto Porque tú a mi vida le pusiste encanto Mi vida era triste, llena de amarguras Y tú la llenaste, toda de dulzura Tú llegaste a mí, como acto de magia Se fue la tristeza, toda mi nostalgia Quiero vivir siempre, contigo a mi lado Para estar contigo, siempre enamorados Dame tu vida, toma mi alma, solo tú Me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Sin ti no soy nada Dame tu vida, toma mi alma, solo tú Me llenas de calma Me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Sin ti no soy nada Dame tu vida, toma mi alma, solo tú Me llenas de calma Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Sin ti no soy nada Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo Dame tu vida, toma mi alma, yo te amo